Oye, te invitamos al Festival de Risotto, miren, Zafra del Caribe en Gurabo, Festival de Risotto espectacular, y si quieres venir a jugar y a pasarla brutal, 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 ven a Gana con Gana, textea 221-5637, al 221-5637, la palabra público, y vienes a gozar, a ganar, a participar, y ahora con nosotros Danilo, Gana con el Rojo, dile para Danilo. Gana con la Roja, este juego hoy me encanta, y a todas las personas que están viendo en Guapa América, un saludo, que usted tiene luz, usted tiene luz allá, nosotros estamos acá, solamente como con 250 mil abonados, hace falta como 300 mil abonados que todavía no tienen luz, pero que poquito a poco lo van a ir recuperando, así que esperamos que ya en las próximas horas, todo Puerto Rico esté encendido y puedan disfrutar de la mejor programación, obviamente, aquí en Guapa Televisión, y hoy tengo el gusto de jugar con el gran Joey. Joey, Joey, te pregunto, ¿de qué pueblo eres? De Vega Baja. Vega Baja, estás cerquita. Sí. La pregunta de los 64 mil chavitos, ¿tienes o no tienes luz? No. Estás con calor. O abriste la ventana y había fresquito, había fresquito, está bien. Bueno, Joey, este juego se llama Gana con la Roja, en cada fila hay una ficha roja, por cada ficha roja que tú encuentres, yo te voy a dar 20 dólares, hasta que tenga un total de cuánto, Alex DJ. Se podría llevar, señoras y señores, hasta 200 billetes, gracias a la barra del Winner's Lounge, eso queda en el Rick Carlton, en el casino de Rick Carlton, en Isla Verde, abierto viernes, sábado, domingo, música en vivo, viernes, sábado, domingo, y abierto todos los días. Y lo chévere que tú llegas con tu carrito, ¿y qué pasa, Alex DJ? El ballet de parking completamente gratis. Vamos para Ricardo, vamos para el casino. Y lo más importante en estos momentos, ¡hay luz allá! Eso es. Bueno, Joey, decisiones, vamos a ver. En la primera fila, usted entiende que la ficha roja está en el centro, en su lado o en mi lado. En el centro. En el centro. Vamos a ver si Joey comienza acumulando 20 dólares en 3, 2, 1. Azul. No se preocupe, estamos comenzando. Lo importante es que vayas calentando, pero lo más rápido posible. ¿Qué quiere decir que ya yo acumulé 20 dólares acá? Los quiero en tu lado, Joey. El centro, tu lado o mi lado. A mi lado. A su lado. Vamos a ver si está en el lado de Joey. Joey Roja. Muy bien. 20 billetes. Para usted. Yes. Su lado, mi lado, el centro. Centro. Vamos al centro ahora. Vamos a ver si está en el centro ahora. Joey Roja no estaba en el centro. En 3, 2, 1. Ay. Se olvidaron del centro la producción. Ah, no, es verdad que tú no ganaste. Es la costumbre de regalar. Joey. No sé por qué que estás pensando en estos momentos decirme el centro otra vez. Danilo, que le dan 20 pesos a Joey por el chicle que tiene. ¿Qué pasa? Chicle no le está funcionando. Joey. ¿Están buenos para los nervios? Para los nervios son buenos, sí. Joey, tu lado, mi lado, el centro. Tu lado. Mi lado. No te da curiosidad que él... Joey, mira, Joey, Joey, mira, Joey. 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 Esto es hacer televisión en vivo. Mira que no tiene nervioso con el chicle. Me dijiste mi lado. Yo espero que no esté en el centro ahora. Vamos a ver en 3, 2, 1. Azul. Porque estaba en tu lado otra vez. ¡Wow! Joey. Espérate, déjame seguir acumulando acá, que aquí no lo sacaste, aquí no lo sacaste, aquí no lo sacaste. ¡Wow! No, espérate. Está bien. 60. Porque tienes una ya. Bien. Joey, rápido. Centro, tu lado, mi lado. Vámonos sin pensar, olvídate. Centro. El centro. Vamos a ver si está en el centro, está en el centro. 20 dólares, gracias a la barra de Winner Lounge en el Ruiz Carlton en Isla Verde dentro del casino. Vamos, que estás cogiendo ritmo, Joey. Tu lado, mi lado, el centro. Tu lado. Mi lado, vamos a ver si está en mi lado. ¡Vamos! Otra vez en el centro. Joey, me quedan 80 dólares. Tu lado, mi lado, en el centro. Centro. Tres veces en el centro. Ah, bueno, pues, vamos a ver si está en el centro. ¡No! Estaba en mi lado. Hace rato no salió a mi lado. Mi lado. Vamos a ver si está en su lado. Joey, ¿cuál es su mejor amiga o su mejor amigo aquí del público? Porque es que no veo suerte aquí. ¿Hay algún compañero o compañera aquí del público? Todos son mis amigos. Todos son tus amigos. Pues, amigos, vamos a aconsejarlo. Tu lado, mi lado, en el centro. Mi lado. Tu lado. Vamos a ver si está en su lado. Joey. Yo tengo 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Y tú solamente tienes 40 dólares. Te tengo un negocio. Ojo, 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 ojo. Porque negocios son negocios. Ajá. Si tú me das esos 40 dólares, juegas la última fila por los 200 dólares. Todo o nada. Todo o nada. En vez de 40, te llevas 200 dólares. Todo o nada. ¿Qué dice el público, sí o no? Que se arriesgues. Joey, son 40. No, no, no. Te quedas con 40. Son 200 dólares. 200 billetes. 40 se van rápido. 200 dólares. Ok, Joey. 200 dólares para tarde. No quieres ir los 200. Vamos a jugarlo por 20 dólares, entonces. Pero vas a sufrir porque las últimas dos veces que lo he hecho han acertado la roja. El centro. Por tu lado o mi lado. Por 20 dólares. En el centro. Vamos a ver si se hubiese llevado los 200 dólares. Joey. ¡Ah! Te lo hubiesen llevado. Se llevó 20. Se llevó 20 más. Pero se llevó 60 dólares. Gracias, Joey. Un placer. Un placer hacer negocio con usted. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos ahí por los puerquitos más queridos. Morsi Cuajo, no se vaya nadie. ¡Uh! Gana con ganas en vivo Puerto Rico. Gana con ganas. Se gana, se goza. Batista Office Supplies. Todo tipo de tintas y toners. Especialistas en reparación de equipos y remodelaciones de oficina. Entrega gratis a toda la isla. Los expertos. Batista Office Supplies.